Panorama de palmeras y veredas bajo un cielo de un azul inmaculado con leyendas del magado antepasado y perfiles recortados de Ushmai, Chichen Itza Ciudad blanca de un cantar la peregrina de una monja purpurina no besada La guitarra de tu guti incomparable te dio todo lo que estable en un beso y un cantar Déjame que te cante, Mérida amiga Déjame que te llame, Voxita linda Déjame que te lleve a la maquería Con mi pañuelo rojo te dolería Déjame que me embriague con miel de flores De esa miel con que forjas tu sabentú Y confundiéndome entre tus trovadores En mi canto decirte Ciudad blanca, Ciudad blanca eres tú Déjame que me embriague con miel de flores De esa miel con que forjas tu sabentú De esa miel con que forjas tu sabentú Y confundiéndome entre tus trovadores En mi canto decirte Ciudad blanca eres tú Ciudad blanca eres tú Ciudad blanca eres tú